Perú realiza un megaoperativo de requisa en todas sus cárceles, donde asesinan casi 95.000 presos. Agentes penitenciarios y policías ingresaron a las cárceles entre martes y miércoles. Las autoridades hallaron decenas de celulares en colchones y retretes, paquetes de pasta básica de cocaína y marihuana, escondidos en zapatillas y teléfonos públicos. El jefe de las prisiones descartó que existan armas y zonas bajo control de los criminales en las cárceles peruanas. La requisa estuvo a cargo de agentes penitenciarios y la policía en las 68 cárceles de Perú, que están sobrepobladas. Las acciones ocurren tras la violenta ofensiva de bandas criminales en Ecuador, lo que llevó al presidente Daniel Novoa a declararle la guerra abierta a las bandas que operan desde los penales ecuatorianos. Perú activó las alarmas y movilizó a cientos de policías y militares a la frontera de 1.400 kilómetros.